El gobierno de Zapopan realizó el relanzamiento de la campaña No lo haga compa, que busca una capacitación en temas de masculinidades en las áreas del ayuntamiento, además de que acuden a las escuelas para dar capacitaciones de prevención a los varones. Gabriel Molina Huerta, encargado del área de masculinidades del ayuntamiento de Zapopan, señaló que las políticas públicas han avanzado en el gobierno municipal, entre ellas el ampliar el reglamento municipal para sancionar la violencia en contra de las mujeres. La Policía para la Atención de las Mujeres, además de programas para brindar herramientas de defensa y apoyos de recursos para mujeres violentadas. Esta campaña estará dando temas de masculinidades, donde los funcionarios acompañan a las escuelas para dar temas de prevención a los varones, donde se pretende alinear con el modelo de programas educativos que sean replicados. El que tiene el objetivo de trabajar de manera integral con hombres, tenemos un problema en el mundo. En específico en México, 11.5 mujeres son asesinadas al día, al día. México ocupa el primer lugar de abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. El 70.1% de las mujeres mayores de 15 años en México ha sufrido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, mencionó que se consentizan a las mujeres para que busquen apoyo cuando sean violentadas. Dijo que en los últimos años se han incrementado los casos de violencia en un 30%, donde se registran de 12 a 15 llamadas de auxilio por día. También mencionó que hay 450 pulsos de vida en activo y 220 en espera de ser utilizados. Hoy con un reglamento que hoy que estamos trabajando ya de fondo sobre este tema, pues esto nos va a dar dientes para poderlo actuar y hacerlo rápido y expedito, sobre todo. Muchas veces en este mundo del gobierno hay tantas cosas que se nos puede ir. Estos temas son temas que no pueden escaparse al día al día. Las imágenes son de Eduardo Fierro, para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.